El ridículo de Lucho Luis Enrique en el Mundial de Qatar Luis Enrique fichó por el Real Madrid con apenas 20 años En aquel momento Lucho declaró que fichar por el Club Blanco fue un sueño y que rechazó una oferta del Barcelona de mucho más dinero En la temporada 94-95 fui testigo de la goleada al Barça por 5-0 en el Santuario Blanco Memorables en momentos Luis Enrique no renovaría su contrato y ficharía por el Barcelona en aquellos momentos Ahí empezó su antimadridismo hasta nuestros días Hasta el día de ayer que fue eliminado en el Mundial de Qatar Un antimadridismo que lo corroe por las venas hasta dejar fuera de la selección a jugadores Para hacer una selección mucho más potente Y no toda la basura que ha llevado, sobre todo del Barcelona Jugadores como Busquets, Alba, su yerno Ferran, un Ansufati Cojo Todo un auténtico desastre Jugadores como Ceballos, Nacho o Lucas Vázquez con más Copas de Europa que estos niñatos ni los mira Al Gabi y al Pedri los pones como los nuevos Zidanes del futuro Cuando son chavales que lo único que hacen es dar patadas a todo lo que se menea Por eso el Barça está en Europa League El seleccionador antimadridista Luis Enrique que ha hecho el ridículo en el asqueroso Mundial de Qatar Pasará a la historia por el seleccionador nacional más antimadridista nunca visto ¿Quién se jura?